El primer minuto ha pasado de las 6 de la mañana y con una temperatura de 16 grados. Arrancamos hoy viernes 4 de noviembre del año 2022, nuestro primer reporte. Hola Silvio, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Biro? Un gusto. También saludos. Bien, bien, bien. Llegamos al viernes, sí. ¿Es poco? Realmente. Una semana muy cargada de información. Sí, de hecho venimos arrancando de situaciones. Uno de los temas que vamos a ampliar lógicamente tiene que ver con la actuación bastante cuestionada de un tribunal de sentencia de Pedro Juan Caballero que en la víspera dio a conocer su veredicto respecto al homicidio del comunicador de frontera Leo Veras. Fue absuelto el único enjuiciado, Waldemar Rivas, más conocido con el alias de Cachorrao, fue acusado por la fiscalía como un presunto operador logístico que proveyó de vehículos, incluso pudo haber proveyido de armas a quienes ejecutaron el crimen por encargo del comunicador. Sin embargo, para el tribunal el Ministerio Público realizó un trabajo deficiente, no pudo romper la presunción de inocencia, también hay reacción bastante fuerte del Ministerio Público porque este caso había iniciado el fiscal Marcelo Peche, entonces había realizado una serie de allanamientos. La camioneta que supuestamente se utilizó para el desplazamiento de los sicarios salió de su propiedad, se rescató del inmueble de Cachorrao, sin embargo, tres mujeres, tres juezas, dijeron no corresponde aplicar ninguna pena por un trabajo mal realizado por la fiscalía. Esto va a tener mucha repercusión todavía. Por otra parte, tenemos que hablar de esto, atención, fíjense ustedes los momentos de tensión que se vivieron anoche durante un procedimiento que se llevó a cabo en zona de autopista y mediaciones del parque Ñuazú. ¿Qué es lo que pasa en esa zona, en ese tramo? Primero, se suelen registrar carreras clandestinas, además del consumo excesivo de bebidas alcohólicas en dos o tres estaciones de servicios apostadas siempre sobre esa arteria que conduce al aeropuerto internacional Silvio Petitrosi. Tanto algunos conductores alcoholizados como también aquellos que estaban molestos por la larga fila que se había formado comenzaron a reaccionar en contra del personal. Se producen disparos, afortunadamente no hubo heridos y finalmente la turba fue dispersa. Pero quien efectuó los disparos, Silvio, contra el personal interviniente, que tuvo que responder también a tiros, pudo darse a la fuga tras atropellar a Barrera. Es así, un tema que ampliamos en segundos, un episodio criminal en Ciudad del Este. Ahora los títulos y ya venimos. Dos personas quedaron atrapadas en el medio del agua, dado que las compuertas de la represa cercana fueron abiertas y el cauce creció significativamente. Los rescatistas lograron sacarlos con vida luego de tres horas de terror en el río Acaraú. Dos motochorros quedaron bajo custodia policial luego de que asaltaran a dos jóvenes en la vía pública de Ñembe. Un testigo del hecho los chocó y posteriormente fueron reducidos por los vecinos. Una concentración convocada por los principales sindicatos del país bajo el lema Salario Conflicto se reunió en la Plaza Mayor de la capital española. Los ciudadanos protestaron contra la carestía. Este jueves se realizó la Asamblea General Ordinaria Eleccionaria de la Asociación Paraguaya de Fútbol en el local de la APF en Iguazú. Quedó confirmada la titularidad del actual presidente. Robert Harrison fue reelecto. Seis de la mañana con cinco minutos, hermosa jornada en la que se está viviendo ya y se proyecta a lo largo de este día viernes. Por ejemplo, así se presenta el tránsito en ese sector de la costanera de Asunción y queremos hablar lógicamente de los datos actuales. Ayer amanecíamos con 13, hoy con 14. A estas horas ya la temperatura de 15 grados con un cielo absolutamente despejado. Una linda, hermosa mañana realmente primaveral. Humedad 78%, suave viento desde dirección sur-oeste a 7 kilómetros en la hora. Para lo que representaría la jornada matinal, la extrema llegará hasta los 24 grados con sol y algunas que otras nubes también. A la tarde se va a dar la temperatura máxima estimada para este día viernes porque llegará hasta los 28 grados. Y a la noche, como ya es habitual, noche fresca nuevamente con una temperatura que irá de 21 grados descendiendo hasta los 17 grados. Pero, por supuesto, tenemos que conocer también cómo se va a presentar el fin de semana y los primeros días de la próxima. Fíjense, nada de lluvias, jornadas muy, muy agradables realmente. Mañana sábado amanecemos con una mínima de 15, la máxima será 29 grados, una jornada muy similar a la de hoy viernes. Domingo también similar, condición 16, la mínima 29 grados la máxima estimada para ese día. Lunes la máxima irá ya a 30 grados, al igual que el día martes con extremas de 18 y 30 grados. Por momentos sol, por momentos nubes, pero nada, nada de lluvia. Así es que, habilitadas las actividades al aire libre este fin de semana. Cotización de monedas es viernes y la tabla cambiaria se encuentra de la siguiente manera. El dólar en la compra, 7.150, a la venta, 7.250, una baja, una leve reducción. El euro en la compra, 7.150, sigue igual, a la venta, 7.350, sigue igual. El peso argentino en la compra, 25 guaraníes, en la venta, 30. El real brasileño en la compra, 1.370 y en la venta, 1.430. La hermosa mañana la de este viernes. Fíjense, por momentos, ningún vehículo incluso de circulación sobre la avenida Costa Nera, en ese sector al menos de nuestra ciudad capital. Muy, muy tranquila la jornada al arranque de este día viernes. Hablamos ahora del ex dirigente deportivo del Club Olimpia, Diego Benítez, vinculado a una red de que exportaba cocaína a Europa. Supuestamente, sus bienes, el ex dirigente deportivo del Olimpia, fueron sometidos a medidas judiciales por parte de la magistrada Rosarito Montanía, quien determinó la prohibición de innovar y contratar, así como la declaración de sujeto a eventual comiso. Se trata de dos fincas ubicadas en Villa Morra. Recordemos que Benítez afronta un proceso en los Emiratos Árabes Unidos tras su detención, meses atrás, por portar un pasaporte falsificado. Hablamos de este caso que en su momento también generó todo tipo de reacción mediática por parte de la ciudadanía, repasando una vez más aquella imagen muy, muy fuerte donde una madrastra, en este caso, sometía a maltrato a una criatura. Finalmente, la justicia se pronunció, se aplicó el sobresedimiento definitivo en la causa para que la madre, en este caso, pueda volver con su hija. Este proceso le había impedido que su hija volviera con ella mientras se llevaban a cabo las investigaciones por el caso de maltrato, donde el padre y la madrastra de la pequeña se encuentran imputados. En este caso, el sobresedimiento definitivo es para la madre de la niña víctima. Hablamos de esta desgracia con suerte, porque a juzgar por las imágenes serán determinantes o son determinantes para darle esta calificación. No tuvo consecuencias graves, pero según denuncian los vecinos, en otras ocasiones sí ocurrieron percances de mayor gravedad. Se trata de un tramo peligroso, una esquina que es la diagonal formada por las calles General Aquino y Calle Sin Nombre. Frente a la Plaza de los Héroes de esta ciudad, nos referimos a Guarambaré, allí constantemente ocurren choques y roces vehiculares, a pesar de existir una lomada que nadie respeta. Se atropellan las lomadas y así también se termina atropellando tanto a motociclistas como a transeúntes. Y también se producen varios percances automovilísticos. Muestra de ello es lo que ocurría en este sector y es lo que estamos observando en estas imágenes. En el plano económico, el Poder Ejecutivo dio a conocer en la víspera la determinación por la que se extiende por un mes más, hasta el 30 de este mes, la vigencia del decreto que reduce la base imponible del Impuesto Selectivo al Consumo, el ISC. Esto para la importación de determinados combustibles derivados del petróleo. La prórroga de la reducción del impuesto se aplica al gasoil tipo 3, llamamos gasoil común, a la nasta virgen y también a otro tipo de combustibles con la intención de evitar la suba del precio de los referidos carburantes en el mercado local. Un incentivo entonces que se da desde el Ejecutivo respecto a la importación de determinados tipos de combustibles con la reducción tributaria. Candela ya está en su casa, es la noticia positiva de la semana. Así tras ser objeto de una compleja cirugía, ya está conociendo de a poco a su familia. Nuevamente, según un emotivo video que compartieron en redes, la niña se encontraba en Estados Unidos junto con sus padres quienes viajaron a ese país para dar a luz a la bebé y que posteriormente sea sometida a una cirugía por una cardiopatía complicada. La niña, no obstante, tendrá que retornar a los Estados Unidos cada tanto para realizarse controles sobre su evolución. Y este hecho que generaba también ayer todo tipo de comentarios por las particularidades que rodean al caso. ¿De qué estamos hablando? De un singular robo de película realmente abrieron un boquete en la parte posterior de un depósito que corresponde a un puerto privado, el puerto Ceregral, que se encuentra en Fernando de la Mora, su depósito, digo bien. Y de allí se sustrajeron mercaderías por valor multimillonario mediante la abertura de un importante boquete y nadie vio nada, Alexis. Absolutamente y llama la atención la tranquilidad con que operaron o trabajaron los delincuentes, la gavilla que tuvo el tiempo necesario para abrir este boquete, ganarse el interior, forzar los containers y finalmente llevarse todos estos elementos electrónicos. Ahora bien desde aduanas informan que de igual manera todo lo que fue robado tendrá que ser, tendrá que tributar de igual manera. ¿Por parte del importador? Por parte del importador. Pero el depositario también tiene que responder por la misma suma. O sea, el depositario en este caso, el puerto privado, tiene la responsabilidad de asumir el costo de los sustraídos porque justamente ellos tienen la garantía del depósito. Ahora, ¿de qué robo estamos hablando? 75 cajas conteniendo principalmente celulares de alta gama, por eso se habla del robo del millón de dólares. Incluso después se confirmó que lo sustraído alcanza un millón 300 mil dólares. Una pérdida, un impacto económico para la empresa y además de esta situación que se le viene encima. De igual manera deben pagar los impuestos tributarios. El estado de abandono en que se encuentra el tinglado, en fin. O sea, eso es el barrio contiguo. Hablamos de un puerto privado cuyo depósito estaba en Fernando de la Mora, no en el predio del puerto, porque si hablamos de puerto siempre estábamos hablando de locales que están a orillas del río Paraguay o el río Paraná. En este caso, sus depósitos están en Fernando de la Mora, pero todo lo que le rodea y la estructura misma en sí. Ahora, en una de las imágenes me fijaba que el container se ubicaba, uno de los containers se ubicaba en ese sector específicamente que estamos cuestionando, que refleja mucho abandono. Claro, la atención, porque en ese puerto privado, el 95% de las mercaderías que se tienen allí en depósito, ¿sabes qué son? ¿Eletrónicos? No, vehículos, vehículos procedentes de Iquique principalmente, y si bien tiene también la habilitación para recibir otro tipo de mercaderías, el 95 o 97% de lo que allí se encuentra son vehículos, y sin embargo también se tenía este contenedor. ¿Quiénes son los importadores? Suponemos que son de la zona del Alto Paraná. El boquete no tiene un diámetro importante, o sea, quienes ingresaron son de contextura física delgada. Hay que ver, ojalá que la fiscalía y la policía abran una investigación adecuada. Tenemos notas al respecto, ¿verdad? Está bajo responsabilidad absoluta del depositario, que es el Egral Saeca, entonces el dueño responsable del depositario me informa al ingresar que estábamos ante un posible hecho de hurto agravado, ¿verdad? Entonces, por la urgencia y gravedad del caso, se comunica el dueño responsable del puerto con la comisaría más cercana, y 911, se apersonan acá todo el personal policial. Nosotros como aduanas lo que pudimos hacer es acompañar el procedimiento, porque aclararle a la ciudadanía que muchos de ellos saben que el responsable directo es el depositario, Ceregral Saeca. Verbalmente, el representante de la firma me da un estimativo de más del millón de dólares, ¿verdad? Pero yo no puedo afirmar porque no tengo documentos. Aclaremos que esta mercadería todavía no cumplió con las formalidades de aduanas y deberá cumplir en la totalidad. Esto ingresó por el aeropuerto Silvio Petirossi como aduana de ingresos y como destino Ceregral Saeca, ¿verdad? O sea, detalles de cómo fue el hecho no te puedo dar porque no me consta, ¿verdad? Yo creo que ya la gente de fiscalía nos va a ayudar con eso, exactamente ver los responsables de este hecho y cómo se dieron. Esto ingresó por el aeropuerto Silvio Petirossi, ingresó al depósito Ceregral, estaba bajo custodio y guarda del depósito de Ceregral Saeca, ¿verdad? Y nosotros como aduana estamos esperando a que cumplan las formalidades, particularmente a que exista, ¿verdad? Porque estamos ante un supuesto hecho punible de hurto agravado, particularmente a que esto se defina como tal, esta mercadería va a tener que tributar por el total de la carga. Cambiamos de tema y hablamos ahora de este robo denunciado por un sexagenario que fue asistido por bomberos y médicos. En su mochila llevaba una suma importante de dinero, que es lo que denuncia que ese monto, unos 60 millones de guaraníes, le fue sustraído por el personal. Nosotros, una vez ya enterados del martes por las redes sociales, iniciamos las investigaciones con el personal de blanco que estuvo ese día en la guardia. Todos ellos recalcaron de que no hubo nada extraño, inclusive el paciente no reclamó nada en ese momento. El paciente salió lúcido, salió con sus indicaciones, esa por el médico de guardia, sin reclamar absolutamente nada. Entonces, ellos tampoco estaban en conocimiento de lo sucedido. Cuando yo les llamé, ellos estaban sorprendidos en la situación. ¿El paciente aparece en el sistema de la atención aquí en el hospital? Sí, nosotros tenemos un sistema informático, gracias a Dios, en donde el paciente aparece en el sistema que fue ingresado, admisionado a las 15 y 35 horas. Para las 16 y 30, el paciente ya se retira totalmente medicado, mejorado y con indicaciones del médico de guardia. Hasta ahora, no hemos recibido, el paciente no apareció hasta aquí en la dirección a hacer su denuncia ante la institución, ¿verdad? Sí, tenemos entendido que fue hasta la comisaría, el personal policial, ayer pasando el mediodía, se constituyó aquí al hospital, a pedir la lista de funcionarios que estuvieron ese día de guardia. En realidad, los funcionarios que estuvieron ese día ahí decían que él estaba, tenía el acompañante, porque en realidad vino con un acompañante, era el que estaba con el bolsón todo el tiempo. Cuando el personal le pide, le pregunta si es familiar, le dice que no es familiar, entonces que tenga, el señor tenía el celular dentro del bolsón, entonces le piden al señor este que saque el celular para que le llame algún familiar. Bueno, y de ahí estaba la confusión. El señor dice que tenía dentro del bolsón, pero al final tampoco vino a reclamar que tenía ahí esa cantidad de dinero y todo eso, ¿verdad? Bueno, una situación confusa, pero la denuncia no deja de ser grave, incluso con ciertas aristas de ligereza, mi criterio. El señor, supuestamente afectado, paciente, asistido por médicos y por bomberos, no formalizó su denuncia, y la directora del hospital que dijo que todo transcurrió con la más absoluta normalidad. ¿El ingreso al hospital con la mochila puesta o recogida del lugar en donde ha asistido o finalmente ya él se percata de eso cuando no encuentra la mochila o la plata dentro de la mochila? A lo que voy, ¿pudo haber sido robada la plata de la escena donde se produce el accidente donde fue asistido también? Todo pudo haber pasado. Pero esa denuncia... Entonces es importante saber si el hospital tiene cámaras de circuito cerrado para observar si en algún momento alguna persona o baja la mochila o la camilla, él lleva la camilla la mochila consigo. Mucho por analizar. Para no hacer acusaciones ligeras nomás. Sí, así es. Cambiamos de tema. Sí, señor, hablamos de los piratas del asfalto. Una gavilla muy importante delincuente interceptó este vehículo que vamos a ver en imágenes para despojar de su interior algunos otros productos, mercaderías y también amenazar a quienes estaban evidentemente conduciendo y quien iba de acompañante dentro del mismo. Entre Mallorquín y Oleari se produjo el atraco y los delincuentes se presentaron una falsa barrera, supuestamente eran policías y concretaron allí este gol. Se llevaron el vehículo, Silvio. Sí, sí, sí. Después lo abandonaron. Sí. Lo desvalijaron. Sí. Recuperamos esta mercadería con el camión abandonado. El hecho ocurrió en Juan León Mallorquín. El chofer que conducía y su acompañante fueron reducidos por un grupo de cinco personas, cinco asaltantes con armas largas según la denuncia y le hicieron entrar en Paz del Chaco un camino vecinal. A 1.500 metros se fueron a bajar las mercaderías a robar lo que ellos querían prácticamente llevar y dejaron estos abandonados. ¿Mercaderías que ellos seleccionaron prácticamente? Y yo creo que sí porque llevaron algunas mercaderías y otros dejaron así sin tocar. ¿Cuál sería el destino de este camión? Y Asunción es una transportadora de encomiendas. Fueron cinco personas vestidos prácticamente de tipo de agentes de investigaciones y con cara encapuchados según la denuncia. Todos con armas largas. Todos con armas largas. Esa es la información que tenemos. Nos mantenemos en el alto para nada mi querido Alexis. Sí, porque hablamos ahora del actuar de un solitario delincuente trespó la muralla de esta casa tremendo muro por cierto para ganarse el interior y así amenazar de muerte a una persona. Desprendió ¿Cómo desprendió? Desprendió pero no es el cerco sin electricidad. Claro pero es el famoso arpón. El arpón antes le decía arpón filo bisturí que supuestamente era un elemento muy filoso y eso evitaba que los delincuentes ingresaran pero lo forzó desde la base lo desprende y vale a invalertela tipo por lo visto si no utilizó un elemento para forzar un poquito para palanquear entró y bueno a punta de arma amenazó a su víctima para que entregara todas sus pertenencias y llevó varias joyas valiosas vivimos una noche de terror porque ingresó a mi domicilio arriba no sé si van a ver después que es un lugar bien alto se subió nosotros esta ya es la quinta vez que entraron en mi casa lograron ingresar arriba se subieron por una ventana y nada hurgaron todos estuvieron nosotros estábamos yo ya estaba yo dormí ese día o sea que dormí ayer en la pieza en la habitación de mi mamá del miedo ya porque ya realmente tenemos ya miedo todos encerrados y entonces se quedó mi hermano solo hacia un lado de la casa en su habitación y él fue el que escuchó ruidos en la sala y ahí se levantó ya y estuvo atento atento y escuchó ya que estaban intentando abrir la puerta de mi pieza que es al lado que estaba llaveado entonces fueron a intentar abrir su puerta el ladrón este le empieza a hablar en guaraní le empieza a decir quédate quieto te vamos a matar cosas así le empieza directamente a amenazar y mi hermano desesperado ahí porque no sabía también qué hacer nos envía mensajes porque ya conformamos un grupo acá entre nuestros vecinos ahí envía mensajes y nosotros nos despertamos y empezamos a gritar ayuda ayuda abrimos las ventanas ahí empezamos a gritar en nombre de los vecinos así desesperadamente ayuda ayuda entonces en eso mi hermano se tira de una de las ventanas de su habitación se corta todo realmente casi se deshoyó porque se cayó por una de las palmeras y le lastimó todo el cuello y se va al lado de mi casa a Cevipar que es el lugar acá de seguridad privada y ahí cuando él se cae luego ya ve que le están mirando como cinco guardias que están en la calle y ahí le pidió auxilio le dijo no pueden hacer nada mi hermanito está ahí mi mamá y el ladrón y en eso ellos le dicen que no y nada básicamente fue eso lo que pasó pudimos recuperar una mochila con unas ropas pero sí también a mí me robaron yo vendo joyas y me robaron dos estuches de joyas de oro por 20 millones aproximadamente valen las joyas o sea que realmente para mí fue una una gran pérdida ya a nivel del parlamento nacional de esta historia que involucran a actuales autoridades penitenciarias en ese sentido la cámara de senadores resolvió la comisión directiva digamos del senado convocar tanto a daniel benítez como al anterior ministro de justicia también para que comparezcan y brinden sus respectivas versiones sobre este dato suministrado por la ex coordinadora también de cárcel de mujeres en ese sentido se realiza la convocatoria porque hay muchos aspectos que siguen llamando la atención que siguen generando cuestionamientos a nivel de la ciudadanía bueno fueron estrictos los controles que se implementaron anoche sobre la autopista Silvio Petidosi en Luque y esto generó y motivó la reacción de los conductores algunos alcoholizados y otros simplemente ofuscados por la larga fila que se formó a raíz de la barrera policial fiscal y eso derivó en que algunos ya molestos comiencen a disparar contra los agentes de la policía nacional esto es sumamente grave ahí la policía reacciona con balines de goma y pudo escapar el conductor que tenía un arma de fuego en su poder e intentó matar a la gente hay mucha gente armada y muestra de ello el supuesto militar ex convicto que ayer también había protagonizado ese es otro tema pero nos llama a reflexionar sobre la aportación de armas este era solo uno de los incidentes Silvio se registraron más además evidentemente de lo más grave de que hayan atentado contra los agentes del orden 6 de la mañana con 35 minutos 15 grados la temperatura en esta parte del país ya vamos hasta el Alto Paraná está ya en vivo allí el compañero Joel López que tiene una importante novedad Joel buen día Silvio que tal buen día saludos a nuestros televidentes terrible lo que ocurrió en el interior de un conocido motel en el kilómetro 8 mondal de Ciudad del Este el cuerpo sin vida de una joven de aproximadamente 22 años de edad fue encontrado en una de las habitaciones de este motel aparentemente fue asfixiada y también los supuestos autores o el autor intentó desmembrar este terrible hecho ocurría anoche cerca de las 21 horas dentro de este motel según los datos que manejan ya los investigadores a esta hora aproximadamente a las 10 de la mañana ingresaba un vehículo que transportaba aparentemente a esta pareja en el interior de esta habitación a las 18 horas posteriormente sale nuevamente un vehículo del estacionamiento y en ese aparentemente ya huía esta persona que cometió el crimen se sospecha se presume que se trataría de un feminicidio pero por el momento también la víctima fatal no fue identificada porque en el sistema AFIS no aparece su identidad por lo que se sospecha y se presume también que se trataría de una ciudadana brasileña parte de algunos detalles que se pudo ya obtener en horas de la noche si efectivamente tuvimos la comunicación de los efectivos policiales intervinientes sobre primeramente la comunicación era que encontraron un cuerpo debajo de la cama inmediatamente el ministerio público se constituyó en el lugar se procedió a la inspección del lugar encontrando a una mujer debajo de la cama forense la doctora Raquel y caminó como causa de muerte asfixia mecánica y tenía por la cabeza un bucle de plástico se encontraron cortaduras en la parte del tobillo la parte de la pierna y la parte del cuello específicamente no es en principio de nacionalidad paraguaya porque no salta la identidad ahora se pidió al comando tripartito todos los efectos de que podamos llegar a identificar se presume que sería de nacionalidad brasileña habría ingresado a las 10 horas aproximadamente en compañía de una persona del sexo masculino la víctima y posteriormente se retiró cerca a las 18 horas a bordo de un taxi los que encontraron el cuerpo fueron las limpiadoras ellos inclusive empezaron a realizar sus tareas de limpieza momentos en que al revisar la cama encontraron el cuerpo ya sin vida a la víctima encontramos muchas evidencias dentro de la habitación encontramos también al lado del jacuzzi que se abrió una parte de un había un agujero ahí en ese lugar presumimos que intentó ocultar el cuerpo también pero todos son presunciones se maneja varias hipótesis con esta pesquisa vamos a tratar de identificar al supuesto autor y una vez identificado por supuesto vamos a librar la orden de captura correspondiente bueno porque se sospecha que fue asfixiada y todos los detalles porque aparentemente y según también los detalles tenía un plástico por la cabeza esta víctima fatal que fue hallada debajo de una de las camas de esta habitación del motel nosotros estamos camino a ese lugar para ir teniendo ya más detalles tener más también de una otra forma especificaciones que tienen a esta hora los investigadores y de repente ya hay algún sospechoso pero aparentemente ya por lo menos lo que podemos obtener en informaciones a esta hora el vehículo ya aparentemente también cuya chapa tiene el ministerio público y podría tener más detalles en el transcurrir de las horas sí señor realmente un crimen bastante brutal estoy mirando leyendo que la víctima tendría apenas entre 22 a 25 años de edad que presenta el cuerpo heridas cortantes en diversas partes en la zona del cuello también lo que refería Joel que pudo haber sido víctima de asfixia igualmente estamos pendientes de tu siguiente contacto Joel hasta cualquier momento hasta luego sí señor y mantenemos un poquito esas imágenes de apoyo Alexis para hacer un poco un paralelismo este es un caso calcado al de Lourdes Pino ¿te acuerdas? ¿el caso de Yenbue? no, no, no Lourdes Pino que fue en su momento empleada de una tienda que fue asfixiada por el chofer ella tenía que irse a una entidad bancaria a hacer un depósito con el chofer de la empresa Waldron hay que decirlo y termina siendo víctima de estrangulamiento y el cuerpo llevado por el hombre hasta una de las habitaciones de un motel que se encuentra en Lambare y también su cuerpo fue colocado debajo de la parrilla de la cama porque hay un hueco allí y se encontró días después inclusive ya a partir del reporte de otros clientes claro y fíjate yo hablaba del caso de Yenbue porque otro muy emblemático que se daba también en el interior del motel el de la joven año 2018 trabajaba dentro del motel su expareja había solicitado una habitación ingresó solo él y como sabía que al llamar al interno del motel quien lo iba a atender y quien iba a llevar en los servicios era ella hizo lo mismo una vez que va a la ventanilla abre la puerta la estira el brazo comienza a estrangularla apuñalarla y luego se encuentra el cuerpo sin vía en la misma él fue detenido recién el año pasado en octubre del año pasado el sospechoso de este crimen porque recuerdo seguí muy de cerca el caso y fuimos inclusive hasta la zona de Carapéhuá en donde fue detenido por citar algunos casos emblemáticos que ocurren dentro del motel es así señor 52 millones de guaraníes es mucha plata si ¿tenes vos? no yo no tengo si vos tenés esa plata contigo ahora ¿podrías justificarla? y si tengo esa plata cosa muy improbable tiene que tener un origen lícito tendrá una rápida distribución tiene que tener un origen lícito quienes no supieron justificar este monto de dinero son aparentes microtraficantes y te decía yo recién me llama la atención de la expansión del negocio el microtráfico el crack está tomando territorios que anteriormente no estaban bajo el dominio de esta u otra droga claro estamos hablando de un distrito bastante tranquilo tiene preciosos lugares turísticos inclusive Allá en Uicuy fueron detendidas dos personas Carlos Rafael Vargas y Zunilda Villagra Jiménez de 39 años son parejas están en la comisaría 16 de Uicuy ¿qué pasó? tenían en su poder 52 millones de guaraníes en varias denominaciones quiere decir que hay distintos tipos de billetes monedas que totalizan un millón de guaraníes porque como se dice vulgarmente el crackero el consumidor de crack va juntando inclusive las moneditas para conseguir sus balas balas le llaman a esos toquitos que posteriormente lo fuman y ya sabemos el resultado de eso cuatro aparatos celulares y bolsitas de polietileno que son utilizadas para el fraccionamiento de la droga no me deja de llamar la atención Alexis la cantidad de dinero por un lado y por el otro que varios billetes de 100 mil guaraníes porque por lo general los microtraficantes operan con billetes de baja denominación hasta 50 mil por ahí llegué a ver pero muy pocas veces billetes de 100 mil y acá tenemos varios billetes de ese monto así es que tendrán que explicar el origen se le requisó la suma terminaron detenidos quedaron detenidos están dichas dependencia policial van a ser derivados a la base de narcóticos ojalá que no desaparezca el dinero no por lo general en la mayoría de los casos esto ya está documentado y es presentado al ministerio público mucha plata Silvio y reitero no deja de extrañarme la expansión del crack en nuestro país están en todos lados procedimiento a cargo de narcóticos de la policía nacional departamento central transgresión a la ley específicamente que guarda relación con la tendencia de estupefacientes había cocaína y cocaína tipo crack y la detención de estas personas con la tendencia con la tendencia de estupefacientes de estupefacientes a la tendencia a la tendencia a la tendencia Es bastante fuerte que registran el momento de la intervención policial, al menos en un sector. Esta es la zona de Luque, frente al conocido Club General Díaz que se había rematado no hace mucho. En ese sector, la ruta general aquí no es paralela ya a la autopista. Pero ahí no va a estar, al otro lado no va a estar la autopista. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, te cuento, controles. Muchos pobladores de la ciudad de Luque y gente que transita sobre la autopista en los años inclusive han denunciado que se producen carreras clandestinas y además el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, las carreras exponen a otros vehículos. Desmanes. A otros conductores y deriva en desmanes. El objetivo era prevenir por jueves, viernes, sábado. Son los días en los que se produce la mayor cantidad de aglomeración, o sea, la aglomeración de personas y la práctica de este deporte clandestino. Entonces, una vez montada la barrera, quienes comenzaron a molestarse primeramente fueron los controlados conductores es que aparentemente estaban más con los efectos del alcohol y también se molestaba la gente que estaba en la fila y todos, a partir de una reacción, todos comenzaban a reaccionar. También se molestan cuando no hay controles. Vamos a compartir el careo ya que se da entre algunas personas y el jefe policial. No, yo puedo dejar mi moto acá y movilizarme en bol. No va a decir estupidecese. ¿Me viste manejando? ¿Me viste manejando? ¿Se presume que vamos a manejar? ¿Qué se presume? ¿Se presume que vamos a manejar? Estupideces es lo que es. Por presuntamiento uno es asesino. ¿Se presume? O sea, porque a mí me presume porque me he visto feo, porque me he visto mal. Yo soy presunto asesino. ¿Pregúntame? ¿Un acta? ¿Dónde? ¿Hace tu acta y dame mi celula? Dame mi celula. ¿Se presume que Santi Peña va a ser el presidente, pero no es? ¿Ustedes vieron a alguien? Qué lindo. Pregunte nomás, pregunto. ¿Se presume que Santi Peña va a ser el presidente y no va a presuntar? ¿Cómo no te van a entrar en mi recinto acá? ¿Estamos acá fríos? ¿A dónde lo que estás haciendo? ¿A dónde estás haciendo? ¿Qué estás dudando? No, bueno, o sea, no estoy en falta. ¿Sí? No, no estoy en falta, viejo. No, no estoy en falta. No, no estoy en falta. No, no, no. Ningún oficial puede ocupar un delito sin que yo tenga un delito acometido. La ley 287 me dice que ningún personal, la policía puede obtener mi documento privado sin que yo tenga un cometido de delito. Yo no tengo ningún cometido. No es obtener, retener. Bueno, y usted no tiene retenido. No me dicen, deme mi cédula, usted, no, que la 287 me dice que usted no puede retener mi documento. Y deme mi documento. ¿Vale? ¿Vale a hablar un auto de discusión? Deme mi documento y cuando venga la persona que va a estar lacta, vamos. Pero dame mi documento primero. ¿Deme mi documento? ¿Deme mi documento? ¿Dale? ¿Deme mi documento? Para empezar. ¿El señor tiene nuestra cédula ahí? Yo puedo dejar mi moto acá y movilizarme en bol. No va a decir estupidece. ¿Me viste manejando? ¿Me viste manejando a mí? Se presume que van a manejar. Bueno, para entender un poquito mejor la situación, aparentemente, después Juan Salinas nos dirá que estuvo en la cobertura, serían un grupo de jóvenes que estaban participando de una, el famoso jugolacho a la noche. Y el tercer tiempo también, aparentemente. ¿Perdón? ¿El tercer tiempo tuvieron participantes? Claro, sí, sí, sí. Después el jugolacho como se estila. Ahora, ¿cuál es el hecho que le atribuyen a esta gente? Ellos estaban, o sea, por un lado la ingesta de vida alcohólica en la vía pública, hasta ahí... Son conductores de los vehículos que fueron retenidos, Silvio. Por eso decía, yo puedo bajarme de mi auto y continuar mi ruta, mi camino en un bol. Por eso explicaba, eso la señora molesta. Ella. Lo que no quería era que se le incaute el vehículo que... Ella iba en moto. En moto. Y los otros también eran conductores de otros vehículos que fueron retenidos, porque aparentemente la policía tenía la presunción de que estaban conduciendo alcoholizados. Y tampoco quería someterse al Alcotés. Por eso le respondía uno de ellos, y yo tengo la presunción de que querés coimearle. Que la policía le explicaba, hay presunción de consumo, por eso le indicaba que debían hacerse el Alcotés. No estaba obligado el conductor a hacérselo, sin embargo derivado en este tipo de situaciones ese control. ¿Y qué dijo el jefe policial sobre este incidentado procedimiento? Control sobre autopistas para evitar que la gente abuse con la ingesta de vía alcohólica, para sacar fuera de circulación a la gente que está en falta, ya sea desde el punto de vista penal y también administrativo. Por eso estamos con un grupo de trabajo, el Ministerio Público, la Policía Nacional, estamos con PMT, CODENI, Medio Ambiente, la Municipalidad de Luque. Es una zona prácticamente crítica, ya que como ustedes están viendo, la gente juega con la carrera clandestina, también el abuso y el exceso de la bebida alcohólica. También están violando la ley de polución sonora, por eso estamos viniendo con gente especializada del medio ambiente, los cuales con los aparatos de sidelímetro están midiendo la intensidad de sonido y le hacen las notificaciones correspondientes para posterior las multas. 6.52, es momento de establecer un enlace vivo y en directo. Vamos hasta Mariano López, nos tiene novedades desde la calle, desde una puerta. ¿Qué es eso, Mariano? Estamos en la Casa de la Independencia. No, claro, lo que pasa es que el plano no me permitía identificar el edificio en sí. No, ahí se va a ir abriendo. ¿Vos que tenés que decir, Mariano, cómo estás, buen día? Y ahí yo te digo, hola, Alexi, estamos en la Casa de la Independencia. Vamos a empezar de nuevo, entonces. Mariano, ¿cómo estás? Ok, dale. Está sobre Presidente Franco y 14 de mayo. A ver. ¿Y ya puedo hablar? Sí, ya. Es que vinimos acá a la Casa de la Independencia porque vinimos a pasear al centro de Asunción y cuando uno recorre el centro de Asunción hay íconos que no puede dejar pasar. Además de la Casa de la Independencia, mirad lo que es este agujero, Alexis. Un tremendo bache, ícono también de Asunción y, como decías, es la calle Presidente Franco. La calle por la cual pasan cientos de vehículos todos los días, incluso unidades de transporte público que, mira, tiene que hacer la maniobra para poder circular, para poder pasar, porque es un bache demasiado grande. Estábamos diciendo con Héctor Rodríguez, el camarógrafo, ¿verdad? Que tiene también la particularidad, uno de que es grande y otro que es, mira, el jaimete, es decir, en guaraní, ¿verdad? Tiene cierto filo por la forma que es y si uno agarra mal con el vehículo puede incluso terminar pinchando la rueda, ¿verdad? Acámos en la camioneta, ahí se va la gente y todos ellos van esquivando. Y además, por ejemplo, veíamos unidades de transporte público, buses que al hacer el desvío terminan tomando acá parte de la vereda, por ejemplo. Y es una vereda donde mucha gente, a propósito de esperar unidades de transporte público. Así que el reporte de este tremendo bache, bache, ¿cómo es? Bache independentista, acá en Asunción. Buen día, Baigo Laporte, ¿cómo estás? Tranquilo, tranquilo, pa. ¿Qué se dijo, cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás desayunando? Estamos desayunando empanadas. Empanadas. Bien calentitas. Estamos acá en el competín de la esquina, Alex y Silvio. Bueno, ¿sabes por qué venimos? Viste que lo bache acá, frente a la casa de la independencia. A lo tuyo. Sí, he visto. Ni así a mi casa, que yo vengo de Capibar, de San Pedro, no hay baches como así. ¿Y de San Pedro? De San Pedro. Vamos a morir ellos. Sí, un bache está enfrente de una casa que es muy importante para el Paraguay, yo creo. Y, como te dije, ni hacia mi casa hay baches como este. ¿Qué pensabas? O sea, perdón, pero viste que son paraguayos, pero turistas lentos, ¿verdad? ¿Qué pensabas cuando venía a Asunción y era así que estaba con baches como este encima? Y me apena realmente, me apena porque, como te dije, ni hacia mi casa hay baches. Y yo creo que, no sé, la municipalidad de Asunción tendría que ver y mandar reparar estos baches, ¿no? Porque a mí como turista que estoy viniendo de muy lejos y me encuentro con algo así, me apena mucho, ¿entendés? Nadie hace caso. Claro, claro. Así. Sí, y ya vos estuviste, no sé, andando en vehículo por acá, ¿hay zonas complicadas? Sí, hay muchas zonas complicadas. No solamente este bache, he visto muchísimos baches desde que llegué acá en Asunción ahora. ¿Y hace cuántas empanadas comiste? Comí dos nomás. Dos empanadas. Te llevó tiempo entonces igual. Sí. ¿Viste algunos vehículos pasar por acá? ¿Qué tal la maniobra? Sí, y parece que va a descomponer todos los vehículos, cada vehículo que pasa, mira, ahí pasa uno. Golpea todo. Va a golpear todo. Enseguida tiene que meter ya otra vez en el taller su vehículo así. Exacto. ¿Va ahí con la puerta? ¿Cómo está? Tranquilo. ¿Nombre cómo es? Juan Gavilán. Juan Gavilán. ¿Y vos cuántas empanadas comiste, Juan? Dos nomás. Dos también. Sí, y vos también estuviste mirando acá, Juan, el movimiento. Sí, peligroso, o sea, peligrosísimo. El vehículo es peligroso. ¿Y cómo es? La parte del amortiguador en delante. El gol, en delante, los crema, y eso se va a descommodar todo ahí. Si es que nos había atropellado. Sí, tenés que ir para maniobrar, es lo que es más peligroso. Ahora, este tiene profundo el valle, es profundísimo, cada medio metro por ahí. Te esquiva, pues, y al esquivar, te va a hacer un juego ahí. Es peligrosísimo. Bueno, gracias, hermano. Vámonos para acá con la señora que vende empanadas. ¿Cómo estás? Buen día, venimos para hablar un ratito. Vamos a ir con la porte. Este bachito, ¿hace cuándo que está acá? ¿Y que vayamos a hablar contigo? No. ¿Eh? ¿Cómo te voy a hablar? No puedo salir. Ah, no, pues, es que tenés mucho chongo, ¿o qué? ¿Qué? ¿Están de chico? ¿Quién dijo eso? El cliente. Y deje la lluvia grande. ¿Ah, fue la lluvia grande? Sí, es la última, el fin de semana, fue. No, pero ya arreglaron, ya vinieron la gente de la ESAT, estaba trancado eso. Era horrible. Sí. Y después vino la gente de la ESAT, destrancó y se fueron, pero se quedó así, horrible el ruido. Pero la verdad que asustamos acá, ¿verdad? Que los camiones grandes y horrible, ahí si se cae una moto en él, va a volar el que... ¿Algún saludo que quieras mandar? No, no. No, porque ya no quería saber, tiene muchos novios, dice, entonces por eso. Pero por lo menos con todo, ¿verdad? Que con la última lluvia grande es donde se dio el problema y justo también, Alex, ¿y viste que está el registro, se dice, ¿verdad? Sí, registro. El registro de alcantarillado. Sí. Exacto. Qué raro que no se robó. ¿La tapa? Sí, se suele robar eso. Sí, sí. Mariano. Señor. No, y estábamos observando atentamente ese pozo allí, que si bien ESAT hizo lo suyo, pero famoso la descoordinación entre ESAT y la municipalidad, porque se supone que detrás de la cuadrilla de ESAT ya tiene que estar el camioncito de la Muni para bachear de vuelta y dejar en condiciones la calle, la vía. Pero no ocurra así. Exactamente. Es lo que uno sueña, ¿verdad? En un país medianamente serio. Aparte del tremendo pozo, el socavón que tiene ahí el asfalto, tampoco hay señalización. Lo que hace eso a la noche o incluso de día te sorprende, ¿verdad? Porque de repente uno no tiene la visual cuando está al volante y se topa con semejante agujero, el desnivel, con algunas ramitas la gente por lo visto señalizó, pero no es lo que corresponde, ¿verdad? Exactamente. Un cosa que el presidente Franco, si lo eso es lo que uno dice, era una de las calles más transitadas, más utilizadas. ¿Será pico que algún concejal, algún funcionario, alguien de la Muni nos pasa por acá y no se da cuenta ahora del problema? Y avisa en todo caso porque tiene pues su proceso de gestión, ¿verdad? Pero lo cierto es que el problema está a la vista, es un bache muy grande y vamos a ver si es que hoy eventualmente pueden hacer la reparación o qué otro trabajo se debería hacer aquí. Sí, señor. Y Catupio, municipalidad, esa es la... Puede ser. Acá me hablan de que hay un edificio ahí en la esquina, 85625000, en el que entra agua cuando llueve. ¿Y no es el edificio del MEC? No, no, está, no sé si se refiere al ex edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería que en su momento fue cerrado por las refacciones y nunca más volvió a operar ahí el edificio de ganadería. Pues estaba el despacho del ministro ahí. Creo que ahí, me estoy perdiendo la imagen por eso, creo que es frente al competidor. Bueno, tienen que ir un poquito más, hasta 14, este es 14 de mayo, ¿verdad? A ver, a ver, a ver... Este es 14 de mayo, el otro es al Verdi. Sí, al Verdi. Sí, hasta al Verdi. La vereda, la vedera... La vedera. La vereda, la vereda... A ver... Está el edificio viejo del MAC ahí. Sí, y ahí nomás metros están. Sí. ¿Y qué querés que haga? Allá hacia el Teatro Municipal. Y sí, nos indican algunos vecinos que están ya en pésimas condiciones estructurales. Sí, el estado de abandono. Sí. Realmente. Bueno, Mariano, volvemos a cualquier momento, ¿te parece? Dale, señores, un gusto. Zona de obra de Tres Bocas. Y hacia atrás el nerviosismo afloró en ese sector y se enfrentaron conductores con obreros que trabajan en la construcción del túnel del paso a desnivel ahí en Tres Bocas. Y bueno, es muy característico ponerse nervioso en base a la temperatura. Si hace mucho calor nos ponemos más nerviosos. Entonces, yo te cuento ahora cómo va a estar el clima a lo largo de este fin de semana. Actualizamos los datos del tiempo. Temperatura actual bastante fresca aún, de 17 grados. El cielo está despejado. La sensación térmica es de 17 grados. La humedad del 64%. Los vientos a 5 kilómetros desde el sur. Mañana, tarde y noche. 14 a 24. Cielo nublado, parcialmente nublado. Tarde, parcialmente nublado. La máxima será de 28 grados. Y para la noche, la máxima será de 19 y comenzará a descender a 17. ¿Qué nos dice el pronóstico extendido? ¿Tenés planes para el fin de semana, Silvio? Te cuento cómo va a estar el clima, cómo va a estar el tiempo. Mínima de 15 grados, máxima de 29. Parcialmente nublado, es el pronóstico para el sábado. Para el domingo, una mínima de 16 y una máxima de 29 grados. Lunes, mínima de 18 grados, máxima de 30. Es la tendencia a lo largo de la semana. Martes, mínima de 18, máxima de 30 grados. Y así cotizan las principales monedas. Después de mucho, vemos flechita hacia abajo respecto al dólar. No obstante, bajó muy poco. A la compra, 7.150. A la venta, 7.250. El euro. Compra, 7.150. A venta, 7.350. Peso argentino, 25. En la compra, 30. En la venta, real brasileño, 1.370. En la compra, 1.430 guaraníes a la venta. Estamos mostrando también de la zona del botón. Nuevo contacto con exteriores. Raúl Bogarín está en una unidad policial con una novedad también importante. Raúl, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, Silvio. Saludos también para Alexis y a todos los televidentes. Aquí nos encontramos en el departamento de antinarcóticos de la Policía Nacional, quienes realizaron un procedimiento ayer en la zona de Ibuicui, específicamente en el asentamiento Virgen de Fátima, donde lograron la incautación de importantes evidencias y también una cantidad importante de dinero en efectivo. Estamos aquí con el oficial inspector Celso Paredes para que nos pueda hablar acerca de este procedimiento oficial. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. Efectivamente, ayer estuvimos trabajando en el departamento de Paraguari. Recibimos denuncias de las personas que viven en la zona de Ibuicui, que había una familia que estaba comercializando sustancias estupefacientes a los jóvenes adictos de la zona. Se hizo una tal inteligencia, se logró ubicar uno de los focos de distribución. Logramos allanar el día de ayer y logramos incautar la cantidad de 56 dosis de crack que estaban para ser comercializadas. Estaban ocultas dentro de un pañal que presumiblemente era para uso de uno de los menores que está en la vivienda, pero estaba siendo utilizado para esconder las sustancias. También encontramos la suma de 53 millones de guaraníes, 52 millones de guaraníes en billetes y un millón en total en monedas. ¿Estas personas ya tenían antecedentes similares por este hecho donde fueron detenidas? No, señor. Tenemos dos personas. Una persona de sexo femenino y una persona de sexo masculino de 31 y 39 años respectivamente. Pero es la primera vez que están teniendo este tipo de problemas con nosotros. Antecedentes por lo menos no registran. Ahora, oficial, ¿cómo hace la gente para que puedan denunciar? Usted dijo que recibieron notificación de que en esa vivienda se vendía estupefacientes. Hay muchas personas que dicen, yo sé en qué casa se vende, en qué casa no se vende. ¿Cómo hace la gente para llegar a ustedes y de esa manera tratar de denunciar? Nosotros lanzamos un plan piloto de acción en la lucha contra el microtráfico y estamos trabajando en forma conjunta con las direcciones de policía departamentales y con todas las comisarías. Estamos recibiendo bastante datos de las personas que se acercan hasta aquí, hasta el departamento antinarcóticos, hasta las divisiones regionales que tenemos en varios departamentos y hasta las comisarías mismas. Ellos nos proveen esas informaciones, nosotros le hacemos un seguimiento con el fin de corroborar o descartar la información. Una vez que tenemos suficiente fundamento para solicitar un allanamiento, se le solicita al agente fiscal de la zona especializado en la lucha contra el narcotráfico y se procede a realizar los procedimientos correspondientes. O sea que en la comisaría pueden ir a denunciar, decir y de la comisaría tienen que pasar nuevamente aquí al departamento antinarcótico. Así mismo, como el Ministerio Público tiene una unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico, todos los procedimientos en este entorno se realizan a través del departamento antinarcótico. Se canalizan por aquí y nosotros le hacemos el seguimiento con el personal especializado designado para la investigación. Ahora, ¿se maneja cuánto tiempo ya estaban en este negocio, puedo decirlo de esta manera, estas personas detenidas? La información que recibimos es que hace ya un tiempo estaban lucrando con esto, pero en este momento ya se volvió insostenible porque hay una gran cantidad de adictos ya que concurren en la zona y específicamente en la ciudad de Ducuy sería uno de los puntos o uno de los focos que más clientes, por llamarlo así, ¿verdad? Los adictos tendrían. Por la suma de dinero que se encontró, podemos presumir de que es producto de la venta ya de las sustancias, pero seguramente estas personas van a tener que justificar el origen de esa suma de dinero. Porque se encontró poca sustancia, pero sí una cantidad importante de dinero. Así mismo, generalmente en los allanamientos es muy difícil encontrar gran cantidad de sustancias, pues estas personas están ciertamente ya instruidas, ¿verdad? Ellos saben de que un allanamiento puede suceder en cualquier momento, entonces ellos por lo general reciben las sustancias de sus proveedores en una cantidad mínima exclusivamente para la venta de un día o de un fin de semana. Y empiezan a distribuir rápidamente. Así mismo, de hecho que la sustancia incautada lleva a la cocaína tipo crack, que es una sustancia bastante adictiva y los consumidores tienen la necesidad, la imperiosa necesidad de consumir todos los días. Entonces, el circuito de venta es bastante fluido en esa zona. ¿A cuánto vendían estas sustancias? El precio de estas sustancias es proporcional al tamaño y también a la calidad. En este caso, las dosis tienen aproximadamente medio centímetro cúbico. Es bastante pequeña, pero es lo suficiente para causar los efectos en los adictos. Entonces, tenemos un margen, un estándar de venta de a partir de 10 mil guaraníes. Como te dije, proporcional al tamaño y a la calidad de la sustancia. ¿De acuerdo a la cantidad también que hay que ir a la...? Así mismo, de acuerdo a la cantidad. En este caso, ellos son el punto de venta directo con el consumidor, pero arriba de ellos tenemos un proveedor seguramente mayor que le está acercando a estos vendedores esas sustancias. Y ellos tendrían un precio un poco menor para que genere cierta ganancia, cierta rentabilidad para estos vendedores. Gracias, Guillermo. Muy amable. A la hora sí. El oficial inspector Celso Paredes hablando con nosotros con relación a este procedimiento que se realizó en el asentamiento Virgen de Fátima de la ciudad de Uicuí, Silvio Alexis. Raúl, una consulta. No sé si yo no me escuché. La pareja está detenida en esta misma dependencia policial. ¿Ante qué unidad fiscal van a comparecer? Seguramente ya esta mañana van a ser objeto de imputación también. Le vamos a hacer la consulta. ¿Dónde se encuentran detenidas estas personas? Ellas quedaron en la comisaría de Uicuí, pero están a disposición de la señora agente fiscal del departamento de Paraguay. ¿Quién es el fiscal? La doctora Mercedes Vera. Ahí está entonces Silvio. Sí, señor. Mercedes Vera de Paraguay también. Gracias, Raúl. Es así. Hasta luego. Un placer. Gracias. 14 minutos pasaron ya de las 7 de esta mañana. Vamos a hablar de este caso que ayer generó reacciones de todo tipo también en Pedro Juan Caballero con la absolución del sindicado como parte de un eslabón criminal que cegó la vida del comunicador Leo Veras. Estamos hablando de Gualdemar Pereira Rivas, ciudadano brasileño, conocido con el alias de Cachorrao. Fue absuelto de culpa y reproche ayer por un tribunal de sentencia integrado, en este caso, por tres mujeres, Carmen Silva, Mirna Soto y Ana Aguirre. Determinaron los integrantes o las integrantes, en este caso, del tribunal que no corresponde aplicar una pena porque la fiscalía no destruyó la presunción de inocencia. Incluso fueron más lejos al decir que la fiscalía hizo un mal trabajo y que se centraron en alias Cachorrao y no realizaron una adecuada investigación. Esto generó, lógicamente, la reacción de prácticamente todo el ministerio público que emitía también un pronunciamiento bastante fuerte al respecto. Vamos a compartir ya ese comunicado de la fiscalía que se dio a conocer luego de la absolución, en este caso, de Gualdemar Pereira, parte del juicio oral que se desarrollaba. Y precisamente este es el comunicado oficial, dice, comunicado del Ministerio Público sobre la labor investigativa realizada por el fiscal Marcelo Peche en su momento. Manifiesta su preocupación de que los casos de alta complejidad no sean juzgados ante tribunales especializados en la materia, permitiendo la impunidad de causas sobre crimen organizado. O sea que la fiscalía pasa a cuestionar que un caso tan delicado haya tenido intervención de un tribunal ordinario. Dice, respetuoso de las funciones y decisiones jurisdiccionales manifiesta su profunda preocupación ante el discurso sin fundamentos objetivos que no solamente termina otorgando impunidad en un sensible caso sobre crimen organizado, sino que también debe la imperiosa necesidad de que este tipo de casos sean juzgados y debatidos ante un tribunal especializado en la materia, capacitados en crimen organizado, que entiendan las características, las logísticas y estructuras de este tipo de crímenes, de modo a contar con una visión ampliada al momento de la valoración de las pruebas ofrecidas. Y Casio Ramos, que anoche ya abandonaba aquí la dependencia policial, la agrupación especializada donde él estaba recluido por medida de seguridad. Lo cierto es que con esta sentencia de primera instancia, al menos, el crimen de Leo Veras continúa impune. A más de dos años del hecho, él fue asesinado a tiros en su propia vivienda en Pedro Juan Caballero, Barrio Jardín Aurora, por parte de un grupo de sicarios. Sí, frente a la esposa. Sí, frente. Él estaba cenando, pasó la parte trasera de su vivienda. Cuando iba a dar el primer bocado, ingresan los sicarios y comienzan a realizar disparos que acabaron con la vida del colega Leo Veras. Él es asesinado tras una serie de publicaciones que involucraban a Salinas Benítez. ¿Quién es Salinas Benítez? Alias Rubazú. Una persona que estaba ya prácticamente por alistarse como nuevo líder de la agrupación PCC en Pedro Juan Caballero, luego de que Minotauro haya sido detenido. Sí. Fue detenido, él, siempre me refiero a Aguazú, en el año 2020 en Camboriú portando un arma de fuego. A partir de ahí también Leo Veras comenzó a publicar datos sobre su doble nacionalidad. Entonces dilató un poco más su liberación. Una vez establecido Pedro Juan Caballero, alias Rubazú, orquestó la muerte, puestamente, de Cacho Raúl. Y entonces recurre a Leo Veras y entonces recurre a Cacho Raúl para que organice la logística. Tenemos también precisamente la reacción del fiscal, en este caso Andrés Arriola, a quien se lo vio ayer bastante molesto, bastante ofuscado, incluso con la decisión del tribunal de sentencia, mientras repasamos también esas imágenes del vehículo utilizado aquella vez por los sicarios. Y este vehículo, o por lo menos muy similar a este, se incautó del inmueble de alias Cacho Raúl en su momento, en una serie de allanamientos realizados en su momento por el agente fiscal Marcelo Peche. En primer momento, Agarra dice que raramente no se llegó a peritar la computadora ni el teléfono del señor Leo Vera, dice. No se llegó a peritar. Tienen a mano la pericia que se hizo. Imagínense un poco. Espero que en su sentencia esté fundamentado lo que ustedes escuchaban acá. No se hizo pericia raramente de la computadora y el teléfono. La pericia tienen en la carpeta fiscal en el expediente judicial. ¿Y qué dice la pericia? No trajo nada a colación referente, pero la pericia está, se hizo. Y en la segunda parte, quiere mandarle a investigar al difunto fiscal Marcelo Pechis, que es el que llevó la causa. ¿No había una anterior? No, fue Marcelo Pechis. ¿El contenido de Pechis no había? No, no había. Fue el fiscal Marcelo Pechis. Hubo manipulación, espero que esté en la sentencia, manipulación de las imágenes presentadas. Ahora, ¿ustedes se imaginan que un profesional policial entrenado, que no es el primer caso, tiene más de 20 años, va a estar manipulando? Una evidencia. Una evidencia. Manipularon, dice. Donde ellos tienen la hora, la secuencia, tendrían que llevar, les voy a proveer después. Y dice ahí la diferencia horaria, porque no todas las cámaras tienen la misma hora. Bueno, es momento de establecer otro contacto en vivo y en directo. Está Nata, en zona del barrio republicano. ¿Continúan los problemas sobre el arroyo Ferreira, Nata? Es así, Alexis. El saludo para Silvio, también para todos los televidentes. Bueno, tenemos que hablar de las personas que tienen sus terrenos, sus casas al borde, prácticamente del cauce del arroyo Ferreira. Es el límite entre barrio republicano y Roberto L. Petit. Estamos sobre las calles enfermera Marieta Carnevale y Capitán Bado. Fíjense, este muro de contención que tiene cerca de 10 años fue construido durante el gobierno del ex intendente Arnaldo Samaniego. Bueno, ya se dio en estos 10 años. Se estimaba que la vida útil de esto iba a ser aproximadamente 15 años, pero se dio antes. Y fíjense, prácticamente 3 a 4 viviendas cedieron y cayeron hasta el cauce. Inclusive se ve en el ropero parte de lo que quedó de una cama y otras pertenencias en el fondo. Estamos aquí con uno de los voceros y también coordinador, vamos a decirle, de los vecinos, el señor Daniel. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, realmente es preocupante la situación que pasó acá con los vecinos, ¿verdad? Perdieron muchas cosas de su pertenencia. Como usted podrá ver, ayer la gente de riesgo de la municipalidad vinieron a rescatar algunas de sus pertenencias, pero otros ya no se pudo, ¿verdad? Rescataron, como podrás ver, ¿verdad? Y la mayor preocupación nuestra es que esto se le dé ahora una solución inmediata. La gente de la Dirección General de Obras Municipales vinieron ayer, se apersonaron y nos dijeron que hoy estarían los técnicos, que hay una empresa que se encargaría, ¿verdad? De verle una solución, de hacer un relevamiento después para ver qué solución le da esto, ¿verdad? Antes de que colapsen más las viviendas, colapsen más muros y afecten a más vecinos, ¿verdad? ¿Son demasiadas las familias que vienen al borde también del cauce? Sí, son muchísimas. Hay muchísimas familias. Estamos hablando desde el barrio San Vicente hasta el río Paraguay y hay muchísimas familias. Acá en nuestra área hace prácticamente una semana y otras familias también sufrieron derrumbes. Entonces, están muchos en esta situación, muchas familias que no tienen muros y es por eso lo que nosotros estamos pidiendo a la gente del Ministerio de Obras Públicas que ya haga una intervención mayor, ¿verdad? Como usted podrá ver, la municipalidad hizo hace más o menos 10 años estos muros de contención de piedra bruta, pero nosotros ahora estamos pidiendo que la gente del MOPC se haga cargo de una obra de mayor envergadura en toda la cuenca del Arroyo Ferreira. Eso es lo que estamos ahora solicitando. Está el proyecto en el Ministerio de Obras Públicas. Me comentaron que está para asignarle presupuesto. Están trabajando ya la gente del Ministerio en ese proyecto. Bueno, esperamos que ojalá se desapruebe todo porque evidentemente las familias nos pueden esperar mucho. No tienen dónde ir a vivir mientras tanto y tienen, sin embargo, que dejar sus casas. Así mismo. Ayer justamente la señora María de la Paz, que es una de las viviendas afectadas, tuvo que dejar su casa. Se fue con lágrimas, llorando, no quería dejar. Me dijo la señora, por favor, como si fuera que me pidió que yo haga algo para que no deje su vivienda, ¿verdad? Y yo no le podría recomendar eso porque como ustedes ven, esto está en peligro, ¿verdad? Que colapse totalmente su vivienda. Entonces, fue llorando a la casa de la hija para vivir. Y también acá el otro señor, que como usted verá también, que perdió muchas pertenencias y un vecino le está ayudando hasta que haya una solución para su vivienda, ¿verdad? Gracias, don Daniel. Muy amable. Bueno, aquí está justamente don Rubén Colmán. Bueno, don Rubén, esto prácticamente son todas tus pertenencias las que están ahí. Sí, claro, eso es todo muy interesante, claro. Así mismo. ¿Esto hace cuántos años que viví acá? Hace 55 años que estamos acá. Bueno, y me imagino que es uno de los momentos más difíciles a lo largo de todo este año porque las viviendas prácticamente se derrumbaron. Y se derrumbaron y como dijo el señor, tiene su vida últimamente. Y esa es la hora que nos quedamos sin nada. Próximamente se quedaron en la calle. Y necesitamos algunas ayudas de la gente, pues un corazón a decirle que... ¿Tu mamá cuántos años tiene? 80 años tiene mi mamá. 80 años. Y ya prácticamente desolada se fue de acá porque es el lugar donde siempre vivió. Claro, claro. No quería dejar la casa ella. Pues realmente, como está diciendo Dani, liberándose. Mi hermano se lo tuvo que llevar a la fuerza porque no quería dejar la casa. ¿Cuál es su casa? El de al lado, quizás. ¿Esa es mi casa y el de al lado de esa es mi mamá, sí? ¿Cuándo esto ocurrió todo? ¿Dónde estaban ustedes? Y la verdad que mi hijo estaba, uno de mis hijos estaba acostado y ya estaba durmiendo y yo salí. No estaba fuera de mi casa. ¿De madrugada fue? No, a la mañana, fue a las nueve de la mañana. ¿Con una lluvia o prácticamente... No, sí, sin lluvia, sí, sin lluvia. ¿Se escuchó un ruido y ya se escuchó? Un ruido. También llamó a mi hijo, me llamó y yo estaba yo afuera. Mi hijo, mi papá venía rápido y me dijo que se volonó, se fue todo el muro, me dijo. ¿No se imaginaron que se iban a encontrar con esta situación? No, me imaginaron que iba a pasar esto. Y aún necesitamos, como te dije, ayuda a la gente de buen corazón. Si no puede, algo... ¿Qué de repente les puede hacer falta? Y esto, nosotros los metimos, perdimos todo. Cocina, heladera... Ahora si viene una lluvia o algo así en el próximo día, ni siquiera tenemos donde resguardar todo. No, estamos yendo, estamos revisando acá en casa de la casa de los vecinos. Tenemos todo nuestro recuerdo acá. Este es el patio de un vecino. Este es el patio de nuestro vecino. Bueno, mucha fuerza para ustedes. Esperemos que se apruebe rápido también, que las autoridades del MOPC, la municipalidad que están viendo, agilicen para darle también... Sí, señor. Y justamente eso lo estamos esperando, la gente de la municipalidad que venga a ver. Y como para despejar también ahí el arroyo para que... Que lo menos la lluvia y... ¿En peor de la situación? En peor de la situación, así mismo. Muchas gracias. Bueno, Alexis y Silvio, acá se acerca también otro vecino. Señor, ¿tu nombre? Marcial Portillo. Contanos, Marcial, tu situación. La situación es ahora el despeje del arroyo, porque en un día de lluvia, esto va a debordar y va a derrumbar mucho más muro. Y hay muchísimas familias, hay como 40 o 60 familias que van a ser perjudicados. Ahora, lo más urgente, lo que estamos necesitando, es el despeje del arroyo. Como están viendo, está subiendo esto. Esto era chiquitito, pero ahora está subiendo mucho más. Y esto, evidentemente, con maquinaria o algo se va a poder hacer. Y vinieron gente de la municipalidad y estuvieron mirando y cómo bajar la maquinaria, lo que es el tema. Y van a venir un ingeniero, entre arquitectos, voy a verificar otra vez y ver la forma cómo se podría bajar la máquina. Ah, bueno. Bueno, es un problema que tiene que ser solucionado, digamos, de manera más pronta por si llueve en los próximos días. Si ahí está viendo Silvio Alexis, el muro de contención tapó todo el cauce, obstruyendo prácticamente que fluya el agua, a pesar de que pasa un poquitito ahí por abajo. Pero si esto llueve, evidentemente, el canal se va a agrandar y va a terminar arrastrando todo a su paso. Y por qué no llevando más viviendas, teniendo en cuenta que el muro de contención prácticamente ya no está. Realmente. Ojalá que se dé una pronta intervención de las autoridades municipales y del MOPC también para encaminar una salida para estos compatriotas afectados. Y un muro de contención cae y se produce esta situación bastante problemática para los lugareños. Gracias, Nata. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. La actualización del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con respecto a los casos de viruela símica. Ya son cinco los confirmados en nuestro país. Siete de la mañana con 35 minutos de vuelta con el compañero Joel López. Aparentemente tiende a confirmarse la hipótesis de un feminicidio, Joel. ¿Cómo estamos? Silvio, nuevamente saludo a nuestros televidentes. Ya frente al local donde aparentemente ocurrió este presunto hecho de feminicidio. Los últimos datos que manejan los investigadores es que sería una pareja. A las 10 de la mañana ingresaba dentro de este motel ubicado sobre la avenida Monseñor Rodríguez, kilómetro 8 de Ciudad del Este. Posteriormente, a las 6 de la tarde, el vehículo de color blanco, cuya característica todavía no precisaron los investigadores, sale con absoluta normalidad. Posteriormente ya las empleadas también ingresan para limpiar las habitaciones. Es en ese momento que encuentran el cuerpo de esta joven de aproximadamente 23 años de edad, ya con un hule por su cabeza, con los cortes. Aparentemente, este hombre intentó desmembrarla y no pudo porque utilizó un vidrio, pedazo de un envase, decían los investigadores también. Entonces abandonó el cuerpo debajo de la cama de esta habitación en el motel y se da la fuga. La policía, los investigadores ya tienen incluso el número de placa de este vehículo que utilizó el presunto responsable, que se sospecha sería pareja sentimental de esta mujer asesinada, que también no fue identificada, pero podría ser una joven de ciudadanía brasileña. Los datos que hasta el momento al menos se tiene y se está trabajando en base a algunos elementos también de las imágenes del circuito cerrado, cuya característica del hombre, por ejemplo, que están tratando de socializar. Ya en las próximas horas también nos decía la fiscal del caso que en el próximo contacto ya podríamos tener más detalles con ella. Señor, gracias Joel, ese es el establecimiento, digamos que se encuentra, como decía Joel, a la altura del kilómetro 8, en ese sector de tránsito local, porque después está la autopista al lado. Bueno, estamos pendientes del avance de esta investigación. El señalado como presunto doctor continúa prófugo, Joel. Es así, justamente están tratando de sacar algunas imágenes del circuito cerrado ya para tratar de socializar o al menos buscar de identificar a esta persona que también se sospecha sería un ciudadano brasileño, Silvio, por los rasgos, algunas características que llaman la atención justamente de los investigadores. Sí, señor. Y gracias, Joel. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Silvio, llegó el momento, llegó el día. Esta noche empieza, arranca la Teletón, la maratón televisiva más importante de nuestro país. El objetivo es reacondicionar el centro que se encuentra en la ciudad de Paraguay. Mira vos, quiero que me ayudes, Silvio, porque como estoy por primera vez en la selección de Teletón, a ver, Silvio, pueden sacar una fotografía, le voy a enviar ya a la gente de Teletón, que arranqué mi jornada de reclamación. A ver, ahí está Silvio. A la pucha, este es para moneda nomás. No, para moneda, ahí está, para billete, ahí está. Debe vender balita, pero... Ahí está, 5 mil. En la primera donación recibida a este integrante... También pide aplauso por esta donación. Aplauso, por favor, el primer 5 mil guaraníes, ya arranqué yo más temprano hoy. Tenemos la difícil tarea este año de dar vuelta el partido. Pero, entre tanto, les quiero contar la historia de Josías, un niño oriundo de San Pedro, del Ucuamando Iyuques, usuario de los servicios de la Teletón. La otra vez es pelota, piano, piqui, vole, mira la otra vez. La otra vez es pelota, la otra vez es pelota, la otra vez es la partida. La otra vez es el juego. La otra vez es el juego. la sesuera ya recole y terreno o recoja de la hoja aparte por el ahora cotida aparte pero se las suegro roga pelaro ya por la cosa pete y cumpleaños por el año conoces o sea dos ya polores relación lleva a seguir una vez casi un año y algo o sea como la hora de familia agua a cinco años a una sea cual ya la de 15 de noviembre que la ecografía un mía para no señas que la maisha pala con doble coja ley y va una ceja la con la viola por y no la legalmente se monto y año monto y me va a ser sí porque no hay sea ya la fecha de haja la legalmente hace hoy hace hoy un brazo de tereíle y familia no sé agua de peza pero dañar remediar y yo la hija la hija la hija la hija la hija supe a pez la hija supe a pez la hija en el día porque cosa a veces me james haya su ruta me james ¡Suscríbete al canal! 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 8-5-6-25-0-0-0, es viernes y esta presunta ladrona lo sabe porque se concentró en robar dos, y nos dice el televidente, costosas conservadoras, viviendo ubicada en el barrio Villa Aurelia, de nuestra ciudad capital, aparece en escena haciendo... Muy joven, Elia. Sí, es joven. Sí, sí, sí. Es joven y ahí está haciendo el trabajo previo de inteligencia. Pero está caminando nomás. Sí. Sí, identifica posteriormente el lugar en donde estaban las conservadoras, y posteriormente ya en la siguiente secuencia, vamos a ver cómo ella con las conservadoras... ¿Cómo? Fue ella, la misma. Sí, en la siguiente imagen. Esta es la primera parte. ¿Ya examina? Sí, y después ya la vamos a ver corriendo con las conservadoras. Ahí, fíjate en esta toma. No, estoy mirando atentamente. Sí, atentamente. Ahí, mira, una, dos conservadoras. ¿Y por qué se afirma que fue producto de un robo? Porque el propietario nos está escribiendo. Ah, ajá. Él es el que está escribiendo en el 85625000. Villa Aurelia, nuestra ciudad capital, nos dice, quiere que se identifique a la mujer porque esas conservadoras que se llevó son contuosos. Pero ella ingresó a un domicilio. Ingresó a un domicilio. A ver, ahora, ajá y dala. ¿Cómo se le dice? Refrigerador portátil. Y sí, sobre todo para un viernes, para un fin de semana. Claro, y por eso es viernes, ella lo sabe, a lo mejor le va a dar algún uso, pero lo consiguió de una forma no legal. Silvio, esta imagen me recuerda a un caso y comparándola me parece, me parece en el sentido, porque ya observé las imágenes de aquel entonces, un robo que se producía en el barrio San Pablo, mes atrás aproximadamente. Sí, ingresaba esta misma joven, aparentemente, y se llevaba herramientas a motosierras. ¿Recuerdas ese caso? No mucho estuvo en vivo desde el barrio San Pablo, detrás del mercado de abasto. Bueno, hay que investigar. Sí, hay que investigar, pero, y la vi a moscar a tu lado como la ladrona modelo. Hay que comparar con esas imágenes. Bueno, 7 con 57, la saludamos ya a la querida Violeta González. ¿Cómo te va, Bion? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Silvio, Alex? Estaba también yo opinando ahí ya. No, yo quería entender la situación, ¿verdad? No, muy llamativo, pero Villa Aurelia es bastante cerca de barrio San Pablo, así que podría ser realmente. Ahora, Bion, vos que manejas mucho más estos temas así. Estoy leyendo que hoy hay despido masivo en Twitter. Sí, 7 mil personas. ¿7 mil? Sí, podrían perder su trabajo luego de la adquisición oficial de Elon Musk de Twitter. Viste que hubo ahí una puja porque él quiso comprar, ¿verdad? Y después como que hubo un retroceso, casi decidió, pero podía empezarse una demanda y un problema judicial. Entonces, finalmente compró más de 44 mil millones de dólares, por cierto. Tiene para pagar la indemnización, por lo menos. Y él dice que va a hacer una reestructuración del personal. Rápidamente, el primer despedido para Agrawal se llevó 38.7 millones de dólares al ser despedido. Que me despidan, entonces le voy a decir yo también a ellos. No, mentira. Bueno, estas y otras noticias, ¿les parece, en Edición Patinal? Sí, nosotros nos vamos. Ya venimos. Buen mes de semana, por favor. Gracias.